Música Quiero beber los besos de tu boca como si fueran gotas de rocío y allá en el aire vivo para tu nombre junto de mí y en un acorde dulce de gritar hacia locuras en tus sentimientos y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que soy yo que estoy enamorado y tu amor me hace grande que estoy enamorado y que bien y que bien me hace amarte que estoy enamorado y tu amor me hace grande que estoy enamorado y que bien y que bien me hace amarte 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 Que sin afrago me quede un corillo y de recuerdo solo me alimente Y que despierta del sueño profundo solo para aprender Que estoy enamorado y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorado y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte